Todas las series y películas de Demer Özdemir. Hola, estamos de regreso nuevamente con otro sorprendente video. Muchas veces no sabemos qué ver para distraernos y salir de la rutina, por eso hoy les tengo las siguientes series y películas que te pueden interesar. Hoy les traigo todas las series y películas de Demet Özdemir, una actriz turca muy talentosísima y de quien estoy seguro tu actuación te encantará. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal, me apoyarías muchísimo. Ya somos más de 200.000 suscriptores, gracias por todo y vamos por más. Así que empecemos con el video. Número 10. Cumple tu promesa. Tut Sozunu. Película. En esta película la actriz Demet Özdemir hace el papel de Demet. Esta historia inicia con Yalsin y Bahadir, quienes son los dos amigos cercanos con carácteres opuestos. Sin embargo, con la inesperada muerte de Yalsin, los caminos de los dos amigos se separan amargamente. Un día, Bahadir, que extraña el estado de locura de Yalsin, llama a su puerta y encuentra al fantasma de su loco amigo Yalsin por quien está muy triste. Yalsin no pudo pasar al otro lado por una promesa que no cumplió y quedó en el limbo. La única persona que puede ayudarlo a cumplir esta promesa es su amigo cercano Bahadir. Es importante que Yalsin cumpla su promesa en tres días, solo así podrá encontrar la paz. Por otro lado, mientras Bahadir intenta ayudarlo, le suceden cosas inesperadas. Y además su amor platónico Demet, quien trabaja en el mismo lugar que él, pondrá sal y pimienta a su aventura. En esta película, la actriz Demet Ozdemir hace el papel de Aizel. Esta historia trata sobre Selim, un joven médico que busca a su paciente número 100 para terminar su tesis. Se encuentra con una hermosa joven, Aizel, quien ha intentado suicidarse en numerosas ocasiones. Como posible cura, la danza se convierte en su principal objetivo y por coincidencia, se encuentran asistiendo a concursos bajo la dirección de la Escuela de Danza Zengul. Durante los preparativos de la competencia, se conocen más y se dan a elegir entre dos opciones, amor o éxito. ¿Será que lograrán construir un amor fuerte, capaz de soportar las adversidades o simplemente cada uno tomará su camino? Número 8. Tácticas de amor. Es Tacticleri. Película. En esta película, Demet Ozdemir hace el papel de Aizel, quien es una diseñadora de modas. Ella no cree en el amor, pero termina enredada en una apuesta que logra cambiar su visión sobre ello. Existen personas que juran que no están hechas para el amor. Ellas no guardan esperanzas de encontrar a su arma gemela, pero… ¿Qué pasa cuando un evento les cambia completamente la perspectiva? ¿Es posible que alguien que no tiene una visión romántica de la vida caiga en las redes de Cupido? Esta película trata de demostrar que ninguna persona está exenta de enamorarse, por más que reniegue de ello. Esta es la historia de un publicista, Kerem, quien es un playboy, un hombre adinerado que transmite arrogancia y una diseñadora de moda y bloguera Ashley quien tiene una gran seguridad y autoestima. Ninguno tiene fe en el amor, así que apuestan que conseguirán conquistar al otro por medio de tácticas poco convencionales. Número 7. Te contaré un secreto. En esta serie Demet hace el papel de Aileen, una chica con poderes eléctricos quien se enamora de Tilki, un chico invisible. Esta serie cuenta la historia de una madre cuya hija ha sido secuestrada por hombres misteriosos. Un padre que ha asumido el deber de proteger a su hijo del mal y cinco hijos con diferentes poderes extraordinarios. Niños que leen la mente mueven objetos con el poder del pensamiento. Un joven que puede ser invisible. Una joven que no puede ni tocar a la persona que ama por la electricidad que produce. Sin duda una historia interesante para ver. Esta serie combina el género familiar con el género fantástico. La ficción juega con el misterio y con la magia dentro de una familia que en definitiva no tiene nada de normal. Una chica. Por favor. No me ayudaré a buscar a mi hija. ¿Viste a ver cómo se puede ir a estos hombres, ¿verdad? Número 6. Amor en guerra. Kurt Segit Besura. Primera temporada 13 episodios. Segunda temporada 8 episodios. En esta serie Demet hace el papel de Alja, quien trabaja en la lavandería y en su camino se cruza con Petro mientras intenta salvar el futuro de su hermano. Ella lucha por cambiar su vida y lograr llevar una vida segura en Estambul. Por ello acepta casarse con Celil. Segit es un apuesto y mujeriego teniente primogénito de un terrateniente turco. Segit asiste a un baile en San Petersburgo y hace una apuesta con sus amigos. Conseguirá un beso de la primera chica soltera que entre al salón. Por otro lado, Sura es la hija menor de una familia noble rusa y se presentará ante la alta sociedad en el baile. Cuando Sura entra al salón de baile, ambos se enamoran a primera vista y pronto comenzarán un romance lleno de obstáculos. El amor de ambos es puesto a prueba con el comienzo de la guerra, pero también peligrará debido a las intrigas de Petro y la varonesa Lola. Ni un paso más. Seid dispara, mátalo de una vez. Voy a salvarte, Alia. Te lo aseguro. ¡No te acerques o disparo! Número 5. Con olor a fresas. Sinek Kokusu. 23 episodios. Esta historia es una comedia que trata sobre el amor y el odio. Demet Ozdemir interpreta a Asli, una joven que trabaja en una pastelería y hace tortas deliciosas. Un día, para el cumpleaños de un cliente, hace una tarta de fresas y en el envío tiene un accidente de coche en el cual el pastel se arruina. La persona que manejaba el auto es Burak, un mujeriego procedente de una familia rica. En este encuentro acaban discutiendo sin querer verse nunca más. La joven es despedida por no haber entregado el pedido. Desesperada comienza a buscar trabajo, al punto de ir a su amiga Gonka, que también trabajaba en la pastelería. Hasta Bodrum, donde consiguen empleo en un hotel que sin imaginarlo pertenece a Burak. Sus caminos se cruzan de nuevo generando una especie de amor-odio. Aunque Burak es un conquistador, le es difícil luchar por el amor de la joven que está enamorada de Volkan, un hombre dulce y educado. El triángulo amoroso dará lugar a una trama llena de anécdotas, conexiones irónicas y mucho humor que promete darnos de qué hablar en cada capítulo. Déjame en paz de una vez. ¿Y ahora qué dije? ¿No puedo preocuparme por ti? ¿Te enojas por todo? Sí, cómo te preocupas. Deseo que esta noche cabe rápido para no tener que verte nunca más. Yo deseo lo mismo. Número 4. Habitación 309. Primera temporada 59 episodios. Segunda temporada 6 episodios. En esta serie Demet Ozdemir es la actriz principal quien hace el papel de Leil. Es una joven con el corazón roto pues su prometido la ha dejado. En un video póstumo, un millonario anciano le habla a toda su familia. En este video declara que el primer nieto que se case y tenga un hijo obtendrá toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por obtener esta fortuna, las madres se apresuran a establecer citas a ciegas para sus hijos. Obligado por su madre, Honor va a las citas ciegas. Allí conoce a Leil que trabaja allí para sus citas ciegas con un joven médico también llamado Honor. La cita ciega se transforma en una desenfrenada noche llena de diversión y locuras, donde ambos terminan emborrachándose y pasando la noche en la habitación 309 de un hotel. Por la mañana, sin poder recordar nada sobre lo que pasó la noche anterior, ambos se despiden y acuerdan no volver a verse nunca más. Sin embargo, tres meses después, Leil descubre que está embarazada de Honor. ¿Surgirá un amor real entre estos dos personajes o simplemente harán un trato para obtener la fortuna? Debe verse bien con su bata blanca. Me casaré con un doctor. Ay, es tan guapo. No imagino a nuestros hijos. Inteligente y guapo. Al regresar, besaré a mi mamá. No es mi tipo. Y es insegura. Número 3. Pájaro soñador. Erkens y Cus. 38 episodios. En esta serie, Demet hace el papel de Sanem. Esta historia se centra en el amor entre una joven soñadora Sanem y el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad, Khan. Esta relación de amor comienza en dicha agencia donde ella acude a trabajar, aunque su sueño es ser escritora. En un principio, la divertida e inquieta Sanem decide trabajar en la tienda de su familia porque no encuentra un empleo estable. Pero la joven decide conseguir un trabajo inmediatamente, ya que sus padres le han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada. Su hermana Leila trabaja en una aclamada agencia de publicidad, por lo que decide intentar por los medios trabajar allí. En dicha agencia se enamora de Khan. El propietario de la agencia, el señor Asis, necesita retirarse, por lo que delega la dirección de la agencia en su hijo mayor Khan, un fotógrafo de fama mundial al que le encanta la libertad. Mientras que el hijo menor, Emre, queda a cargo de las cuentas. Pero tras la llegada de Sanem, la vida de los hermanos cambiará para siempre. Número 2. Mi hogar. Mi destino. Dokdugun Ev Kaderindir. Primera temporada, 12 episodios. Segunda temporada, 31 episodios. La historia se centra en la actriz Demet haciendo el papel de Zeynep. Zeynep es una niña nacida en un hogar humilde, pero que su situación da un giro cuando la adinerada familia para la que trabaja su madre le ofrece adoptarla. Allí comenzará una nueva vida en la que se sentirá fuera de lugar por no pertenecer a esa clase social. Años después, Zeynep, convertida en una inteligente, bella y culta joven, planea casarse con un hombre de la alta sociedad con el que se ha comprometido. Sin embargo, su madre biológica decide recuperar a su hija por medio de manipulación para hacerla regresar a sus orígenes y abandonar la vida lujosa que tenía, haciéndola elegir entre su madre verdadera y la madre que la crió. Y debido a esto, ella regresa al barrio humilde donde nació y donde ésta descubre varias lecciones sorpresas y conocerá el amor de su vida. Por primera vez no estoy solo. Es la primera vez que conozco a una mujer que se parece a mí. Que es cerca y compasiva a la vez. Que aunque no esté de acuerdo, te entiende. En esta serie Demet hace el papel de Ilkin, gerente de una empresa de relaciones públicas. Esta serie se centra en Ilkin, una exitosa gerente de una empresa de relaciones públicas que empieza a sospechar de su pareja Tolga, un popular actor de televisión que puede estar perdiendo el interés en ella. A Ilkin le preocupa seriamente que su chico ya no esté enamorado de ella y para comprobar la fidelidad de su pareja, inventa un juego en las redes sociales en el que decide comunicarse con él desde una cuenta falsa para tratar de seducirlo. Esta historia termina por convertirse en un triángulo amoroso inesperado. Datos curiosos Demet Özdemir es una actriz, modelo y bailarina turca. Nació el 26 de febrero de 1992 como la menor de tres hermanos. Se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos después del divorcio de sus padres cuando tenía 8 años. Fue una excelente bailarina y luego se unió a un popular grupo de baile. Posteriormente participó en el video musical de Mustafa Sandal. En diciembre de 2018 recibió el premio a la mejor actriz de comedia romántica en los premios Mariposa de Oro. Esta talentosísima actriz está casada con August Gankog, un productor musical turco. Esta hermosa mujer tiene tan solo 30 años y sin lugar a dudas tiene una gran carrera por delante. Te invito a ver sus series y películas, no te arrepentirás. ¡Y eso es todo! Espero que les haya gustado mis recomendaciones. No olvides compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!